¿La idea es repetir lo del año pasado? Bueno, mira, primero que todo, contento de repetir el Final Four. Es algo histórico para nuestro país. Y también contento por ser anfitrión de estos grandes países que nos visitan. Argentina, México, Puerto Rico. De verdad que me siento muy halagado porque me haya FIBA dado la oportunidad de ser anfitrión para este evento tan importante en América. Y bueno, sí, no te puedo negar, soy el dueño de Guardos del ARA. Tengo aspiraciones. Sería el primer equipo en hacer un back-to-back en la Liga de las Américas. La Liga de las Américas está cumpliendo 10 años. Creo que cada año la Liga se hace más fuerte. Llegar acá no fue fácil. No le fue fácil a ninguno de los cuatro equipos que están acá. Cada equipo con sus propios problemas, cada equipo cabalgando con sus propias vicisitudes. Pero las vencieron y están acá. Hoy en día están aquí con los cuatro mejores equipos de América. Y yo creo que todos van a dar el 100%. Y va a ser bien bonito esta lucha por el campeonato. Y bueno, mira, que ganen los dos mejores que lleguen a la final. ¿Cómo es organizativamente, deportivamente está perfecto lo que explican? Organizativamente, ¿cómo se puede organizar este torneo en este momento en un país que no está del todo bien económicamente? Me imagino que hay un esfuerzo detrás y toda una organización importante, ¿no? Bueno, mira, hay muchas cosas que se dicen afuera que realmente no es lo que está pasando acá. Nosotros tenemos el apoyo del 100% del gobierno nacional. Tenemos apoyo del Ministerio del Deporte. Y por eso tú ves todas estas cosas que están ocurriendo acá. Somos unos grandes anfitriones. Venezuela es un gran país. Y bueno, estamos recibiendo tres naciones bien importantes. Y para ustedes, ¿qué importancia tiene, también, más allá de lo deportivo, el poder contener este torneo? Bueno, mira, muy importante. Muy importante ese anfitrión. Muy importante mostrarle a la gente que las cosas que se dicen afuera no son tal. Aquí todos los países pusieron problemas. Todos los países dijeron que en Venezuela se estaba matando la gente, se estaba comiendo la gente. Eso no es así. Tú mismo lo has visto. No has tenido problemas en llegar al gimnasio. No has tenido problemas en tu hotel. Bueno, la seguridad en torno es excelente. La seguridad es excelente. La seguridad es puesta por el gobierno nacional. No está pasando nada. Las cosas están bien. Y vamos a tener un buen torneo. ¿Qué expectativas tienen para el torneo a partir de mañana? Bueno, mira, estamos enfocados en el juego de mañana. Guaros de Venezuela está enfocado en el juego de mañana. Pero también sé que los otros tres equipos también están enfocados en sus juegos de mañana. Va a ser un lindo día mañana. Perder sería un fracaso total. Sí, total.